Vamos a hablar de un tema que nos importa todo, del tema vivienda. Elena Sicone, de la Comisión Presidencial para el Desarrollo del Mercado Inmobiliario, nos acompaña esta mañana. Invitamos a Elena a propósito de la oportunidad que significa para los ciudadanos de menor ingreso acceder a una vivienda en función de las iniciativas que se están desarrollando específicamente en la ciudad de Juan Bosch. ¿Cómo un ciudadano común, los muchachos que quieren comprar casa aquí todos, ¿cómo es que se accede? ¿Cómo se busca información? ¿Cómo una persona llega ante la posibilidad de adquirir una vivienda en la ciudad de Juan Bosch? Así mismo, buenos días. Buenos días a todos. Fíjate, esta iniciativa tiene un propósito fundamental, que es ayudar a aquellos que no han podido adquirir una vivienda, que es el sueño de todo dominicano, a poder adquirir una digna, pero que sea a precios asequibles y en un lugar bien pensado y bien planificado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay dos maneras. Puede ir allá mismo al proyecto donde tenemos un parque de ventas, donde todos los desarrolladores que están participando en alianza con el Estado a través del Fideicomiso Público para la Construcción de Vivienda de Bajo Costo de la República Dominicana, están ofertando todas sus viviendas dentro de sus residenciales, que cada una es diferente de la otra. O sea que yo puedo... Yo quiero un apartamento de 80 metros y hay de 80 metros. Así es. Yo quiero uno de 120 y hay de 120. No, nosotros estamos haciendo que esto llegue a las familias de menores ingresos. Por lo tanto, hemos establecido un rango de tamaño y de precios que va desde 45 metros hasta 80 metros cuadrados. Hay alguno que tiene dos o tres metros más, pero... Sí, pero 80 metros cuadrados en cualquier lugar del mundo es una vivienda que llena las necesidades de una familia pequeña. Y yo les voy a decir algo. Nuestros desarrolladores son muy creativos y han hecho unos espacios fabulosos. De manera que tú te sientes ahí que estás en un palacio. Y es de verdad. Tú allí tienes comodidades dentro del apartamento, pero también fuera del apartamento. ¿Qué, en términos urbanísticos, cómo se ha hecho el desarrollo en la ciudad de Hombos? Sí, mira. Nosotros hemos analizado todo lo que necesita un ciudadano para vivir adecuadamente sin tener que hacer largos desplazamientos. Entonces, allí va a haber escuelas, estancias infantiles, centros de salud, centros de seguridad, o sea, destacamentos de policía, de bomberos, fiscalías. Pero también unas áreas verdes bien amplias, calles que cualquier sitio en República Dominicana no los tiene. Porque va a tener amplias aceras, va a tener vías de bicicleta, para que la gente se pueda desplazar adecuadamente. O sea, es para el transeúnte, es para la gente que vive allí. Bueno, si alguno de ustedes quiere hacer una pregunta, de las que no haga yo, de cómo acceder, pero sería bueno que le dijéramos a la gente, cuando, si usted quiere adquirir una vivienda, usted va a la ciudad y hay un parque de ventas, cada desarrollador tiene ofertas diferentes. Así es, así es, porque lo que hicimos fue escogerlos bajo licitación pública, estableciendo unas pautas, unas normativas, como las que te expliqué, por ejemplo, de 45, 80 metros cuadrados, tiene que cumplir con las condiciones de vivienda de bajo costo que están en el reglamento del INVI, y también tiene que tener otras características. Por ejemplo, nosotros hacemos que cada desarrollo residencial tenga un área para huerto urbano, para que la gente pueda sembrar sus propios frutos y vegetales para consumo, o hasta para una gestión productiva comunitaria. ¿Por qué no? Sí, en muchos países del mundo se usa eso. Es decir, sí, exactamente. Pero de igual manera, tienen que tener la suficiente cantidad de áreas verdes dentro de su residencial. Pero fuera también, fuera nosotros entonces tenemos acceso a parques, a canchas deportivas, recreativas. Es decir, que es toda una comunidad que tiene de todo. Allí hay de todo y quizás hasta algo más. Ahí están los teléfonos. Si usted quiere hacerle una pregunta, Elena Sicone, 8096-8387-85, 8786 y 8796. ¿Cómo se maneja lo del inicial? ¿Cuál es el análisis para que una persona tenga acceso? Porque uno de los temas que tenemos, la gente de menor ingreso es que se necesita un porcentaje para el inicial que es muy alto. ¿Cómo es eso? Es correcto. Aquí promovimos que el inicial fuera un 20%. Del valor total de la vivienda. Del valor total de la vivienda. ¿Pero qué pasa? Que el Estado además ha decidido ayudar a completar ese inicial otorgándole dos bonos. Uno es el bono que le llamamos bono ITEVIS, que está en la ley 189-11, que se calcula en base a lo que se paga Ditevis por la construcción de la vivienda. Que es aproximadamente un 8% del valor de venta de la vivienda. Pero además le agregamos un bono tierra. El Estado está aportando la tierra sin urbanizar, es decir, sin los servicios. Por lo tanto, ese aporte que está haciendo el Estado se lo está donando a favor de la familia. ¿Cuánto puede significar eso? Eso significa entre un 2% y un 4% adicional. O sea que se podría restar un 10% al... Entre un 10% y un 12%. Y un 12%. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, ¿de dónde llama? Le llamo aquí de Santo Domingo. Diga su pregunta. La pregunta es la siguiente. Yo soy arquitecto. Y ese es un proyecto que nosotros hemos estudiado con cierto cuidado. Y encontramos que adolece, tiene mucha... Para nosotros es un gran proyecto porque le da la oportunidad a mucha gente de acceder a una vivienda a un precio razonable. Ahora, adolece de un criterio bioquimatista en los edificios. Es decir, los edificios fueron orientados de manera arbitraria. Lo que significa, además, los materiales que estamos utilizando, que es hormigón armado, significa que muchos de esos apartamentos, y nosotros apostaríamos que más del 50%, van a ser extremadamente calurosos. Es decir, ese proyecto no tomó en cuenta los aspectos bioquimáticos con fines de lograr confort térmico en los usuarios sin tener que usar, invertir en enfriamiento con aire acondicionado. Y se supone que esa no es una población para el aire acondicionado. Gracias por la llamada. Hay que recordar que no es un solo desarrollador en este caso. Son 20. Son 20. O sea, que en el caso del argumento que él está planteando, que es válido, es un poco más difícil cuando son desarrolladores independientes, que supongo que compran un lote. Es correcto. Pero entiendo que quizás la percepción pudiera matizarse si pueden ir directamente a ver cómo se están haciendo los desarrollos. Nosotros, hay dos cosas que se han tomado en cuenta. Primero, el uso de formaletas tiende a pensarse que son tecnologías que tienden a ser muy calientes. No obstante, un buen diseño interior y exterior de ventilación ha ayudado a que eso se mitigue bastante. Tenemos otra llamada. Buen día. Sí, buenos días. ¿De dónde llama? Del almirante de Santo Domingo de Solares. Diga. Mire, es una consulta que quiero hacer a la licenciada. No voy a negar que estoy en Zincla hace ocho años, pero desde que inicia el proceso, me lo ha dado a la reserva. ¿Se oye mal? Pero yo lo estoy entendiendo. ¿Aló? Sí, no voy a negar que estoy en Zincla. Ah, ok. Pero desde que inicié el proceso con reserva, con el banco de reserva, siempre lo dije para comenzar a clasificar. Ah, ok. Desde la primera hojita que le dan a uno para ver si uno clasifica, siempre lo dije. La respuesta que me daba la persona de banco de reserva es que como trabajamos para el Estado, no había dificultad porque siempre se estaba descargada el dinero del banco de reserva. Ok. Para no hacer el puerto largo, por falta de becas, tiempo, me dieron el bono, me dieron todo, ya incluso para ese día 30 que iban a inaugurar, que no inauguraron, nadie lo sabía, ya había depositado todo mi documento, legales y procesado por el banco de reserva. Incluso tengo un préstamo de 243 mil pesos para pagar los iniciales de mi apartamento. Y la semana pasada el número de sillán me dice que no pueden prestar préstamo del capital en general que me falta para pagar. Porque estoy en Cicla. La pregunta mía es por qué me dejaron clasificar todo el tiempo hasta que me salga incluso el bono y depositar todos los documentos y ahora me van a decir eso. Entonces ahora voy a quedar con los 243 mil pesos del banco de reserva que me prestaron estando en Cicla y siempre diciéndolo sin el apartamento, en Cicla. ¿Y qué hago? La idea mía es qué hago. Ahora pierdo el apartamento, me quedo con la deuda del banco de reserva de 243 mil pesos y sin la esperanza de mi apartamento. Ok, se entiende su pregunta. Es bastante difícil. Sí, bueno, recuerden que esto es una alianza. Esto es una alianza entre el Estado, el sector desarrollador y el sector financiero. Hay reglas dentro del sector financiero que lamentablemente la gente, yo no digo que sea el caso de él, quizás lo malorientaron, lamentablemente. Pero vamos a invitar nosotros el lunes a la gente del Cicla para que nos dé otra. Y pienso que también pudiera buscársele una vuelta, quizás alguien que lo apoye o revisar de nuevo, quizás la situación del Cicla sea salvable. Vamos a ver, porque yo pienso que hay que ayudar a todo el que tiene el interés y que ha buscado todos sus esfuerzos económicos para lograrlo. Nos está pidiendo por aquí que identifiquemos que no lo hicimos al principio, ¿dónde está localizada la ciudad, Jombos? Por supuesto. El proyecto está en Santo Domingo Este. Tiene unos límites entre la base aérea San Isidro, la autopista de Samaná, la avenida ecológica y la carretera Mella. Llegar allí es formidable y muy fácil. De hecho, hemos facilitado el acceso desde las Américas con una gran avenida de entrada de cuatro carriles que es una preciosidad. No hay que pagar el peaje. No hay que pagar el peaje. No, porque yo sé que hay gente que va a procurar eso. No, pueden devolverse por el retorno del túnel de Samaná para tomar la marginal o pueden tomar la marginal desde el hipódromo o desde su inicio. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena Sicone, del Departamento de Desarrollo Inmobiliario de la Presidencia de la República. Vamos a invitar a la gente del Cicla a ver cómo se averigua lo de personas que están en la situación de ese ciudadano. Ustedes quédense que hay mucho contenido en el foco matinal.